¡Suscríbete al canal! En marzo del año pasado, la querida y talentosa villana Chantal Andere se quedó sin exclusividad en la empresa que le dio su primera oportunidad en la televisión mexicana, la empresa de San Ángel Televisa. Esto sucedió precisamente al mismo tiempo que su madre, la primera actriz Jacqueline Andere. Después de más de 20 años y 60 años respectivamente, la empresa decidió no renovarles el contrato. Como era de esperarse y como lo hacen muchísimos actores y actrices, después de que Televisa les da las gracias, madre e hija visitaron TV Azteca y hasta imagen televisión. Sin embargo, al darse cuenta de que de plano no había trabajo, en ninguna parte, ni para una ni para otra, ambas empezaron a hacer méritos en la empresa de San Ángel para ver si así las consideraban de nuevo. En el caso de Chantal, antes de verse desesperada, reveló que ella se sentía bastante libre, así como Elsa de Frozen, y que ahora podría aceptar cualquier oportunidad laboral que antes tuvo que rechazar por la exclusividad que tenía en San Ángel. Sin embargo, por otra parte, Jacqueline sí se dijo estar muy dolida. En una entrevista con Ventaneando, aunque Chantal aceptó que fue difícil, no quiso arremeter contra la televisora, caso contrario a su madre Jacqueline, quien le reveló a Patti Chapoy lo siguiente. Fue fuerte, estar ahí toda la vida. Fui consentida de muchas productoras y del señor Azcárraga Milmo. Me da mucha tristeza, porque tengo 66 años trabajando, desde que era muy chamaquita. Hoy que fui a Televisa dije, Dios mío, qué triste lo que está pasando. Tras no encontrar una oportunidad en México y ni siquiera encontrarla en Estados Unidos, Chantal Andere fue requerida por TV Azteca en 2019 para el programa Grito de Independencia. Sin embargo, después fue dejada a su suerte por la televisora de la Jusco. Según varios medios de comunicación, nunca más llegaron ofertas de trabajo, lo que las obligó a acudir a Televisa, a pedir y rogar una nueva oportunidad, olvidándose de cualquier cosa mala que habían dicho en contra de la televisora. Más que nada porque ellas estaban enojadas. Y bueno, tanto tú como yo podemos comprender eso. Uno, cuando está enojado, dice muchísimas cosas. Ahora súmale al que estés enojado, dolido y sin trabajo, nombre de plano se han de ver puesto como Hulk. Jacqueline Andere recientemente aceptó un pequeño papel en la telenovela La Mexicana y el Güero, después de no aparecer en la televisión desde 2018, con la producción Por Amar Sin Ley. Sin embargo, para Chantal, el panorama ha sido muy distinto y más complicado. Medios de comunicación mencionan que después de que Chantal apareció en TV Azteca, se dice en los pasillos de Televisa que su castigo será mucho más prolongado que el de su madre. Sin embargo, de tanto insistir en estar duro y dale, podrían incluirla en una novela que prepara la televisora para el segundo semestre de este año. Pero bueno, una de las grandes ventajas que tiene Chantal Andere es que ella está bastante bien conservada. Como muchos famosos durante este aislamiento, Chantal Andere y su familia decidieron cambiar de aires y continuar el aislamiento en otro escenario, y este es la playa. En compañía de su esposo y sus hijos, la actriz se trasladó a Xtapa, donde la familia también celebró el Día del Padre. Aprovechando la tremenda y hermosa vista que tiene Xtapa, Chantal Andere quiso tomarse unas cuantas fotografías, en las cuales nos presume su esbelta figura, resultado de su disciplina y la excelente genética que tiene. Con estas fotos Chantal Andere nos deja bien en claro que durante este aislamiento, ella ha sido una de las personas que se ha enfocado en el ejercicio. Ya que también como hemos visto en su Instagram, ella se mantiene con este cuerpo, con sus rutinas de pesas, yoga, lecciones de baile y jazz. Puedes creer que esta actriz tiene 48 años de edad, la verdad ella posee una figura espectacular, y dejó a todos sus seguidores con la boca abierta. Creo que en este aislamiento el único ejercicio que yo he hecho, es únicamente bajar las escaleras para irme directo a la cocina a comer algo. Pero bueno, eso cuenta ¿no? En fin, probablemente con este gran físico, y que todavía se mantiene bien, Chantal Andere pueda tener otra oportunidad de conseguir trabajo en Televisa. Y pues ya estando ahí adentro, ojalá también le consiga un papel a su mamá. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de Chantal Andere y Jacqueline Andere? ¿Crees que les deban de dar otra oportunidad en Televisa? ¿O de plano mejor que se busquen otra chamba? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones dando click aquí abajo. Y de seguirnos en nuestra página en Facebook. Si todavía no lo has hecho, déjame te digo que es súper fácil. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en la palabra seguir. Estamos subiendo videos todos los días, siempre para mantenerte bien entretenido y súper informado. Nos vemos muy pronto. Bye.